Cuando se viene el último cambio en San Luis de Quillota, minuto 35, Gonzalo Gusto, que hizo un muy buen partido, le da paso a Gustavo Lanaro, y con Lanaro va a tratar de ir a ganar el partido Francisco Bozán. Oiga, si hace un gol, me voy a la plaza a celebrarlo, el gol canario, cuando va a venir el córner, el córner al corazón de Lanaro, ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡No te lo puedo creer! ¡Gol! 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 ¡Canario, canario, canario! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Gol de San Luis! ¡Gol de laandsherimaoa! ¡Gol de Quillota! Cántalo Pinto, cántalo Bulles Que lo canten los canarios borrachos Que lo canten los ultra ganarios Que lo canten el profe de Antofagasta Que lo canten los psicóticos Los mañactitos Que lo canten el pititore Que lo canten el pato yaque Que lo cante todo el mundo Porque Gustavo Ranaro En el minuto 35 y de la manera más increíble Le está dando un poco de justicia al marcador Le está dando un poco de justicia al partido Porque San Luis lo ha dominado Porque San Luis ha sido mejor Porque caen los aplausos Porque casi se me caen las lágrimas Gustavo Ranaro, cabezazo furibundo Nada que hacer el golero verasco Ahí queda este Noyber Salud de Quijota 1 Cobre no va a cero Terminó, terminó, terminó 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 Terminó Con un golazo Pero que te digo Un recontra requete golazo Del jugador Gustavo Ranaro De la manera más increíble posible Justicia acá en Quijota Triunfo después de 11 años Lo ganó el Canario Sale del fondo Se arranca Partidazo Mi nombre como siempre Luis Montenegro Tuve la alegría de cantar este triunfo Canario Y usted lo escuchó Y usted lo escuchó En el programa Nexo Deportes Del CD 153 AM De la radio Nexo Desde Quijota Para el mundo Buenas noches Bueno, pero nunca un cocinio ق經ó Continuamos Mas Dec stacked El Perdidos El Ace